¿Alguna vez lo he pensado? Sí, claro, soy humano, pero, como decía antes, no hay posibilidad de cambio. Quiero decir, no hay una situación en la que uno pueda crear una autocensura, porque en cierto modo ganan ellos, ¿no? Ganan aquellos que consideran que el ataque frontal a aquel que denuncia lo que considera un abuso de los derechos humanos o sociales, está legitimado, porque cuanto más retrocedemos en eso, más terreno le damos a las personas que abusan de aquellos que hacen su trabajo, ¿no? Y al decir trabajo, quiero decir a aquellos que, como en mi caso, ejercen su derecho legítimo a la crítica como ciudadano. Evidentemente, hablar de esto me remite directamente a Gaza. Lo que está sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante. Creo que el gobierno de Israel es un gobierno más radical que ha tenido la historia de Israel, que está cometiendo crímenes contra la humanidad, que está cometiendo crímenes en el derecho internacional, investigados por la Corte Penal Internacional, que evidentemente los ataques atroces y terribles y condenables, despiadados de jamás el 7 de octubre, no justifican el castigo global, el castigo a nivel masivo que está sufriendo la población palestina. Creo que la impunidad con la que goza el gobierno actual israelí en sus acciones en Gaza y Cisjordania tiene que cambiar. Creo que países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra especialmente, tienen que plantearse su lógica de comportamiento y de apoyo incondicional cuando estamos viendo crímenes en derechos humanos, crímenes de la legalidad internacional, como por ejemplo prohibir la entrada de alimentos, de agua, de medicamentos, de electricidad, utilizar como dice UNICEF, la guerra contra los niños, y el trauma que eso está generando por generaciones. No podemos ser impasibles frente a eso. Evidentemente lo que yo diga o no diga no va a cambiar absolutamente nada. Pero creo que la sociedad está empezando a entender que el derecho legítimo a la crítica a cualquier gobierno o Estado nada tiene que ver con, en este caso, la falsa acusación de antisemitismo o en el caso de que uno critique jamás, que debe criticar y condenar las acciones terribles de islamofobia. Somos todos una sociedad, somos todos un mundo y somos todos víctimas de lo que está sucediendo a un nivel secundario, terciario, pero víctimas. Y tenemos el derecho y la obligación moral y ética de denunciar aquello que consideramos injusto. Creo que es importante reconocer también que el actual gobierno israelí, que es un gobierno de los más radicales de la historia de Israel, ultranacionalista, de extrema derecha, no es representativo en absoluto de la comunidad judía, ni siquiera de la sociedad israelí, de toda la sociedad israelí. Por ejemplo, los ultraortodoxos piensan que que redificar el Estado de Israel en Tierra Santa va en contra de la voluntad divina. Hay muchas voces en estos últimos diez meses que se han puesto muy en contra de las acciones tanto en Gaza como en Cisjordania, voces dentro de la comunidad judía. Hay un malestar social importante que tiene que ver con la necesidad de que haya un eco social de rechazo a tales políticas, a tales acciones. Y, repito, es responsabilidad nuestra, ustedes, vosotros como medios, y yo como ciudadano, el poder mirar y denunciar aquellas situaciones que consideramos inadmisibles, inaceptables, y pedir a la justicia, a la Corte Penal Internacional, a la justicia internacional de las Naciones Unidas, que se condene y se juzgue a sus responsables, en este caso, Netanyahu, y los responsables de Hamas, de las matanzas de Hamas. Como se está haciendo, como se quiere hacer, ¿no? Hacia donde nos estamos dirigiendo es realmente un lugar terrible que creo que a todos nos asusta muchísimo y necesitamos la voz social que ponga fin a la impunidad y al apoyo incondicional que no es otra cosa que darle alas al abuso del derecho internacional, ¿no? Y de los derechos humanos. Eso es una situación, creo que, urgente, junto a otras situaciones terribles, de las que se hablan menos, en Uganda, en Sudán, en Ucrania se habla más. Y, igual de terrorífica, en otro sentido, también es la preocupación climática. O sea, esto ya es irreversible. O sea, ya estamos en un momento en el que tenemos que ver qué menos malo vamos a crear. Ya no hay una situación de mejoría. Ahora, es una situación de intentar que sea lo menos malo posible. Y el tema, ahora que está tan de moda, digo de moda como instrumento y arma arrojadiza de la extrema derecha, el tema de inmigración, el movimiento de masas, de millones de personas que va a producir el calentamiento global es inimaginable. O sea, si realmente nos preocupa tanto ese asunto, póngalo en la agenda política y realmente no reviertan las zonas de contaminación cero en Madrid, por ejemplo. Por decir, uno de los sitios, ¿no? ¿Realmente nos preocupa tanto la inmigración? Bueno, pues veamos a largo plazo lo que va a producirse en los países africanos cuando sea imposible vivir a 55, 60 grados. O sea, no sé. O sea, algo... Bueno, esos son temas que me preocupan. Frente a eso puede llegar la falsa acusación de, en este caso, del legítimo derecho el hecho de criticar la acción del gobierno israelí y de jamás de antisemita, sí, pero creo que que hace flaco favor el hecho de de llamar a alguien antisemita a las realmente víctimas del real antisemitismo que es una cosa terrible que se está expandiendo igual que la islamofobia en el mundo y que es un problema muy serio. Creo que es una forma de divertir la atención de la denuncia al denunciante, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que no hay una persona mínimamente sensible en el mundo que no vea la atrocidad de Gaza como un asunto urgente que necesita de un alto fuego inmediato por supuesto que se se recuperen a los rehenes que devuelvan a los rehenes jamás y que los interlocutores sean otros porque este gobierno de Netanyahu y esta cúpula de jamás nunca van a llegar a un acuerdo y tenemos que llegar a un sitio donde exista la solución de los dos estados o el estado binacional confederado no lo sé pero donde se se recoja y se refuerce sobre todo los derechos del pueblo palestino y su independencia y su derecho a su tierra y su derecho a su cultura y la seguridad del estado de Israel y eso es primordial y estamos viendo que Netanyahu con tal de intentar evitar una cárcel venida por las acusaciones de corrupción y por como rapto del sistema judicial en Israel está llevando esta agresión a unos niveles que ya empezaron a afectar a todo el Oriente Medio y eso ya ahora empiezan a preocuparse los grandes actores de este conflicto porque empiezan a pensar nos va a tocar de manera directa hasta ahora no entonces bueno reflexiones de un día como hoy que no me permite celebrar el premio lo recibo con muchísimo agradecimiento y mucha alegría pero no no tengo un espíritu de celebración es imposible tal como está el mundo celebrar nada gracias